Es martes de mañana, cientos de policías desalojan a los indignados de Wall Street. La alcaldía de Nueva York alega riesgos sanitarios. El operativo los tomó por sorpresa. Había cientos de policías por todos lados, eran más que nosotros. Nueva York, Oakland, Portland, las escenas se repitieron en varias ciudades estos días, pero los indignados están más determinados que nunca, como aquí en Washington. Nuestra estrategia consiste en ocupar, ocupar y volver a ocupar. Ocupar sí, pero ¿cuánto tiempo van a aguantar estos indignados por ahora reacios e involucrarse en la política? Para que un movimiento tenga éxito, se requiere compromiso, según este experto. Un movimiento tiene que vincularse en algún momento con gente con poder, sean legisladores, líderes sindicales o incluso empresarios. Porque ellos son los que tienen dinero o el poder para hacer que se voten leyes, para hacer que cambien las cosas. Dinero, es algo que reciben los indignados, donaciones por varios miles de dólares. También tienen el apoyo de algunas figuras de la farándula y de políticos como Jesse Jackson. Pero un vínculo con los sindicatos es lo que podría marcar una diferencia, son poderosos y profesionales a la hora de movilizarse. Nos ayudan a difundir nuestro mensaje, les ayudamos a difundir el suyo. Y es un mensaje que comparten muchos estadounidenses. Pienso que hacemos un buen trabajo juntos. Juntos seguirán los próximos días durante las manifestaciones previstas en Nueva York. Los indignados podrían incluso convertirse en los aguafiestas de las elecciones nacionales cuando se celebre en el año que viene. Juntos, 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 Juntos!